Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, lléname Señor. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, lléname Señor. Yo tengo sed solo de ti, lléname Señor. Lléname Señor.